Espérate, voy a contestar, me cago en todo lo que se viene en un segundo. A ver ese móvil, por Dios. Espérate, voy a contestar. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, pregunto con Antonio. Soy yo. Pregunta con Antonio, soy Ana de la Bocatería Central de Patebo. Ah, hola, hola, ¿qué tal? ¿Te vas a saber tú que yo soy el bocadillo de Ternasco? Oye, pero... Ah, jajajajaja. La hea. Este es el número, de 10. Ahora estoy un poco liado porque estoy aquí matando unos esqueletos. Y estoy un poco liado de T ahora. Vamos, que es buenísimo. El ingeniero es la burra, con un porteo. Un 9. ¿Un 9? Sí. ¡El 7, el 7! ¡No! ¡A ti! ¡No! Esto es una de las cosas más rancos que tiene territorialidad. ¡Gracias por ver el video!